¡Hola, hola! Bienvenidos a Regacinando con Chaymi. Yo soy Chaymi y hoy vamos a hacer pollo de la pato, ¿ah? Si no, si no, si no. Uno de esos platos ricos, fáciles y rápidos. Te va a encantar. ¿Para qué te voy a decir? Los ingredientes que vas a necesitar son muy básicos. Un poco de cebolla ya picada. Mantequilla con sal. No te preocupes, porque en Cuba no hay mantequilla sin sal o no. Con sal. Ajo en polvo. Pimienta. Un poquito de vino seco. Y un poco de salsa de soya. Si tienes salsa de soya, que tienes baja en sal, es mucho mejor. Porque obviamente, mientras más sale arriba con la comida, estamos jugando por la mantequilla, por aquí, tú sabes. Tú puedes quedar ensalado. La baja depresión es el método más rápido para hacerlo. Si no tienes baja depresión, por supuesto, lo puedes hacer en la cartera. Pero te demora muchísimo más. La baja depresión es una bendición. El que inventó la baja depresión, muchas gracias. La mujer cubana te la agradece. Con mi mantequilla derretida, este es el momento de echar la cebolla. Ah, ese no es el mejor sonido que existe. Al pollo, nada más que le estoy echando un poquito de ajo. Y la pimienta. En lo que me sofríe. Ah, ya se está perfecto. Vamos a poner el pollo para adentro. El pollo, como estás viendo, son los encuentros. Tú puedes usar pechuga. Puedes usar, ¿cómo se llama esto? Los muslos. La parte que tengas del pollo. Lo importante es que te quepan todos en una sola capa. Para que se sofríe. O sea, ahora, como viste, los puse la parte que ya había sazonado por abajo. Y. Estoy echando un poquito de ajo en polvo. Y un poquito de pimienta por el otro lado. Ahí lo voy a dejar que se dore un poquito. Lo volteamos. Y entonces le echamos el resto de la ajo. Ok. Ahora, si ves, dos o tres minuticos. Lo dejé ahí. Y ahora sí me está cogiendo un colorcito. Bien delicioso. Ahí lo voy a dejar ahora por dos o tres minuticos más. El momento de echarle las salsas de soya. Yo le he hecho de esta, que como tiene poca sal, yo le he hecho aproximadamente una taza. Si la que tú tienes es la regular, échale menos. Porque se te va a quedar salada la comida. Del vino seco le vamos a echar un cuartico de taza. Ya está perfecto. Ya está perfecto. Y entonces... Yo le he hecho, como te dije, precisamente una taza. Pero en realidad es hasta que mis ancestros lo digan, ya. Lo mismo con el vino seco. Pues acaso. Le ponemos la tapa. Y ponemos 15 minutos. Yo lo cambio y lo pongo en pollo. Lo ponemos en alto. Y 15 minutos y comenzar. Lo dejé por 19 minutos, o sea, hasta que se le fuera toda la presión, naturalmente. Ok. Ahora sí podemos abrir. Y vamos a ver. Esto es pura debilidad. Vamos a ponerlo ya en el plato y a probar. Con pinzas limpias, porque va otra vez que había usado para el pollo crudo. So, vamos a coger. Vamos a sacar todo mi pollo de ahí. Oh yeah. Esa salsa le va a dar arroz. Oh, ajo a papa. El olor. Caballero. Yo quisiera, de verdad, te lo juro, que ustedes estuvieran aquí. Yo sé que yo lo repito mucho. Yo te digo, ay, pero ustedes verán. Me cogí una cuchara, le voy a comer un comedor. Para empezar, lo suave. Eso. Se desbarata. No probé. Este pollo, de verdad, te lo digo con todo corazón. Lo tienes que probar. Es bien rápido. Te digo, media hora lo tienes hecho. 15 minutos de presión. Y otros 10, 20 minutos para que se le vaya la presión. Es tan rico. Es tan rico. Lo puedo rispear y ponerlo de nuevo en la salsa, porque esté todo junto, que es lo que voy a hacer ahora. O lo puedo dejar así y le echar un salcito un poquito por arriba. Como tú prefieras, porque esto es tuyo y tú lo puedes hacer a tu manera como más te guste. Ya tú sabes lo que toca ahora. El dedito hacia arriba. Que yo sé que te gustó el video. Dale a suscribirte al canal si no lo has hecho ya. A la campanita para las notificaciones. Y hasta la vista. A tu mamá. A la campanita para las notificaciones. 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 A la campanita para las notificaciones.